Nosotros nos reunimos el miércoles, bueno, en reunión de la Red Solidaria y justamente ese día estamos como expectantes de saber cuando la familia, digamos, hiciera una convocatoria, por supuesto la red se iba a sumar. Esa tarde me habló Yamile, que, bueno, es la hija de donde la mamá está trabajando, así que, bueno, enseguida nos sumamos, por supuesto, a trabajar con ellos, la convocatoria para poder reunir lo que ellas necesitan en este momento. Que, bueno, nos pidieron pañales, talle M y la leche Sancor Bebé, que lo vamos a hacer la recepción acá en el Cierro Rojo. A partir de ahora. La hermanita de Isabela. Claro, claro. Bueno, eso como primera necesidad. Hace un ratito también me llamaron que necesitan dos colchones de una plaza para ellos, para la familia. Así que también, bueno, aprovechamos este momento para pedirlo, quien lo pueda donar. También, bueno, necesitaban algunas cosas ortopédicas para un futuro, una vez que le den el alta. A mí me llamó una chica de Río Tercero, ya ofreciéndonos el baño portátil. Bueno, se va a ir sumando gente. Me llamó gente de un merendero de Santa Rosa. Nosotros nos pusimos en contacto inmediatamente con Santa Rosa Solidaria, con su presidenta, que es con quien trabajamos normalmente cuando son casos así. Siempre lo hacemos a través de ellos, digamos, a través de las instituciones. Así que en Santa Rosa ellos se sumaron a esta campaña. Y bueno, con permiso también de la familia, previamente lo hicimos. Bueno, ellos van a hacer la recepción en Santa Rosa, en la calle Hipólito Yrigoyen 100. Bueno, ese es un local donde está Gaby Allí, quien es la presidenta de Santa Rosa Solidaria. Ellos van a hacer la recepción en ese lugar. Y acá en Villa General Belgrano, la red solidaria, como dije antes, lo va a hacer en el Ciervo Rojo. Bueno, también en el flyer que ayer publicamos de la red, aparece un número de cuenta de la familia, que quien quiera puede hacer depósitos directamente en esa cuenta, que como les dije, pertenece a ellos, no directamente. Así que bueno, la gente puede empezar a colaborar con lo que pueda, siempre en estos casos. ¿Es una comunidad regional importante en general? Sí, la verdad que esto comenzó ayer a la tarde, de hacer el flyer, ya lo empezó a compartir en las redes. Y bueno, es mucha la gente que empieza a llamar. Y bueno, se presentó esto de Santa Rosa, que es muy importante, ¿no? Porque Gaby me decía desde Santa Rosa que a ellos ya les habían llegado preguntas, llamados, había tenido cómo podían hacer para colaborar. Así que bueno, les pareció bárbaro esto de sumarse a la red solidaria, ¿no? La solidaria siempre está, mientras los que realmente deben hacerse cargo de esta tremenda situación todavía brillan por su ausencia. Sí, a veces es muy difícil de poder entender, ¿no? Yo he tenido, así, contacto con amigas. Y bueno, también nos sorprendemos de eso, ¿no? A veces, siempre en estos casos de extrema necesidad, quienes colaboran, más colaboran es la gente común, ¿no? La gente a través de las instituciones, pero siempre es gente común, que reacciona automáticamente. Y bueno, y de quienes deberían haberse ocupado desde la hora cero, uno siente que no lo están haciendo, ¿no? ¿Se requiere la justicia para que lo haga? Sí. Desgraciadamente es así. O sea, hasta que no acciona la justicia, es como que la gente no se hace cargo de estas situaciones, ¿no? Quienes provocan estas situaciones. Estamos hablando de gente que estaba ocasionalmente en el lugar. O sea, tanto la mamá como su hijita. Y todo lo que esto trae aparejado, ¿no?